Bueno pues para quitar las barras de la Itálica FTS 150 vamos a aflojar el eje porque como podrán ver aquí están sostenidas vamos a quitar el eje y de aquí arriba vamos a quitar el volante que está casi todo previamente aflojado nada más para quitar y también vamos a desde esta parte quitar la salpicadera y en la parte de aquí del yugo tenemos que aflojar estos tornillos en el izquierdo o en el derecho y en el izquierdo ¡Vamos a hacerlo! Pues vamos a sacar primero el eje Bueno ya que quitamos el eje vamos a quitar la salpicadera de los tornillos que tienen aquí adentro de este lado y del otro y de aquí arriba vamos a aflojar el volante para que a la hora de quitar las barras de aquí no nos estorbe aquí para maniobrar nada más vamos a aflojar el volante no vamos a quitar los mandos para nada tengan cuidado con los espejos no se vayan a romper listo pues y ahora vamos a aflojar estos tornillos que son los que sostienen la barra pero a su vez aquí están sosteniendo el faro parte del faro una vez que ya aflojamos las tapas de arriba los tuerques de arriba hay que aflojar las tuerques que van aquí en el yugo los tornillos que van aquí en el yugo con una llave o un dado con un dado 1532 que van aquí en el Senado y Bueno, ya salió la primera, vamos a quitar la segunda Igual está, ya saben, aflojar arriba Y en círculos hacia abajo Y jalar Jalar hacia abajo Al mismo tiempo que haces círculos Como girándola Y jalando hacia abajo Ya quitamos el torneo de aquí Y ahora vamos a quitar la barra Si sienten que la barra no baja Hay que abrir un poquito el yugo con un desarmador Para que afloje aquí Y ya nada más ahora sí poder jalar La barra hacia abajo Ahora vamos a quitar la barra de este lado Ya están las dos Ya están las dos barritas libres Ahora vamos a ponerle las otras Y estas son las barras nuevas que le vamos a poner Son W, bueno estas las fui a comprar una reflexionaria Fueron las que me dieron para la Vitalica FT 150 Aquí están las 125 Aquí está el modelo Así se piden Y son las que le deben quedar Sí o sí Y estas barras Y estas barras al no traer izquierda o derecha Pues vamos a basarnos En este En este metal que está aquí Que sobresale Porque este va En esta parte del freno Esta cosa tiene que embonar ahí Entonces por lo tanto Esta es la izquierda Y en su defecto La otra Tendría que ser la derecha Vamos a ponerlas Bueno pues para poder instalar la Nueva barra Tenemos que quitar este tornillo de aquí Buenas tardes Quitamos este tornillo Y lo vamos a Empotrar en el yugo Y ya una vez arriba Vamos a colocar Este tornillo Ahora les voy a mostrar como Ahora hacemos el mismo procedimiento Colocamos la tuerca El tornillo Lo metemos sobre el yugo Lo metemos aquí en el yugo Y es igual Hasta que salga por aquí arriba Y aquí lo Lo apretamos Lo que les decía aquí Miren Aquí un desarmador Para abrir tantito el yugo Y empujar Y empujar La barra Listo Ya llego aquí Arriba ahora aquí Ponemos el otro tornillo Que venía con la barra Bueno y apretamos Las tuercas De los tornillos De aquí arriba Que las unen al yugo No tenemos la Llave de aquí Así que pues usamos El perico Tengan mucho cuidado De no barrerlas Porque estas son muy delicadas Y se barren Super fácil Entonces Háganlo con mucha precaución Listo ya están Aquí apretadas Ahora vamos a ponerle Su volantito Vamos a ponerle aquí Sus abrazaderas Que lleva De los dos De ambos lados Y sus tornillos Y Ponemos El otro Aquí también hay que tener cuidado Antes de apretar Para que Tu volante Quede en la posición Cómoda Con la que ya te has acostumbrado La que Te favorece Bueno ya que apretamos aquí Ahora vamos a Poner La ruedita Vamos a Ahora vamos a Como les decía Hacer que Este metal Embone aquí Perfectamente Y lo vamos a hacer Metiendo El El eje Recuerden que Aquí esta rueda Lleva un buje Antes Antes de El eje Central Y bueno Ya le ponemos aquí Su tuerca Al eje Y así es como ya quedan Estas barritas Nuevas Bueno ya nada más Apretamos el eje Recuerden esto Apretarlo con Cuidado Porque estas tuercas Se barren muy fácil Podrán ver Y bueno ya una vez Que apretemos Nada más Ya vamos Posteriormente A poner la salpicadera Que aún así Toda se ve Se ve cool Esa moto Bueno y pues Ahora vamos a Instalar la salpicadera Recuerden que aquí Los tornillitos Que llevan Tienen que Entrar aquí Donde están Estas protuberancias Estos metales Donde entran Los tornillos Que esos tienen La salpicadera Este hueco Tiene que traer Aquí con las barras Para que quede Perfectamente Abrazando No se quedó nada Listo Y vamos a poner Estos tornillos Aquí lleva Dos de cada lado Uno aquí El otro Aquí de este lado Y como pueden ver Ahí al fondo Lleva otros Uno y dos Y vamos a usar Una llave Que es la que nos dan Con el De herramientas La llave 10 Ya que hemos Apretado aquí Compuesto La salpicadera Pero vamos a Apretar Los tornillos Que sostienen O aprietan También la barra Estos que están Aquí en el yugo Vamos a ponerlos Tanto este Obviamente Como el del otro lado Y el del lado izquierdo Trae pues aquí Este metal O este pedacito De alambre Aquí Que sujeta El chicote del freno Y el del velocímetro Y el del velocímetro Entonces lo vamos a apretar Con una llave 1532 Recuerden no apretarlo tanto Porque estos tornillos Se barren muy fácilmente Entonces es Apretarlo Hasta donde tobre Y media vuelta más O una vuelta más O los pueden Degollar también Entonces tengan Mucho cuidado Y bueno amigos Así es como quedaron Las barras nuevas De la Itálica FT 150 S Estas son las barras Estas son las nuevas barras Que le pusimos Las viejitas Las viejitas Están Aquí de este lado Estas son las que traía Estas son las nuevas Y pues sin más que agregar Los invito a que se suscriban Al canal Le den like al video Y que lo compartan También si tienen Una sugerencia de video Déjenmela En los comentarios Y recuerden Seguirme en mis redes sociales Instagram Facebook Y TikTok Nos vemos en el siguiente video Buenas rutas